1, 2, 3, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1 y 3 y 5, 7, 1, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, más y con, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, más y con.